Hola, ¿sabías qué es un blog? Pues bien, un blog es una herramienta web 2.0 mediante la cual se publica información de manera cronológica, es decir, la información más reciente aparece en primer lugar desplazando hacia abajo las entradas más antiguas, de esta manera los lectores siempre encontrarán las últimas entradas en la parte superior del mismo. Los blogueros pueden publicar la información utilizando formatos multimedia como videos, imágenes, podcasts, texto o hipertextos y pueden obtener retroalimentación de sus lectores quienes pueden realizar comentarios. Los blogs se enfocan en temas específicos, música, arte, deportes, etc. Muchos periodistas los utilizan para mantener a sus lectores informados sobre las últimas noticias o para expresar allí sus opiniones. Los blogs también pueden ser utilizados por personas cuyo interés es mantener a sus familias y a sus amigos informados sobre los últimos aconteceres de sus vidas.